Hablando si saben las cosas. Y callando se ignoran. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa tenemos una nueva adquisición. A mi lado, Pedro Valdo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Alex? Muy contento de poder estar en esta primera grabación del Dicho, por mi parte. Ha sido un capítulo bastante delicado, con temas muy controversiales. Está fuerte el capítulo, Familia del Dicho, para que te estrenes. Pero antes que nada, te vamos a dar la patadita de la buena suerte. La patadita, porque es su primer capítulo, Familia, y para desearle el mejor de los éxitos. Así que, mi hermano, ponte para allá. Gracias, hermano. Y patadita. Esa es la patadita de la buena suerte. No lo sabía. Mi Pedro, te estamos estrenando el día de hoy con un nuevo personaje que se llama Víctor. Cuéntanos un poco más de Víctor. Así es. Víctor es un adolescente que tiene un conflicto amoroso. Él, pues, ama a Lili, es su novia, pero también está enamorado de Andrea. Es un personaje un poco cínico, bastante encantador, bastante seductor. Y el conflicto recibe en que no se quiera ser responsable de lo que siente. No quiere hablar con Lili y las cosas. Ok. Y termina generando un problema que después desencadena. Desencadena varias cosas que ustedes van a ver en este gran capítulo, Familia. Pero yo te quiero preguntar, mi queridísimo Pedro, si alguna vez te ha tocado vivir o conocer personas o alguna situación parecida a la de este capítulo. Bueno, pues sí. Pues sí, pues sí. La verdad, yo nunca he sido infiel, pero sí me ha tocado vivir. No, no, no. No, 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 es que los camarógrafos, familia, que ya saben cosas. ¿Cómo saben? Pues sí me ha tocado vivir conflictos amorosos. Sí he estado, he tenido amigos que han sido infieles y me ha tocado no saber qué hacer en su momento, aconsejarlos. Pero sí, es delicado cuando el corazón no sabe para dónde ir. O ya que lo ves como personaje y también como actor en el detrás de cámaras, ¿tú qué le aconsejarías a este tipo de personas como Víctor? Pues a los chavos como Víctor yo les aconsejaría que tengan su mente y su corazón claro. Porque cuando uno juega con el corazón de las demás personas, les puede hacer mucho daño. Entonces siempre es mejor hacerse responsable, hablar de frente a las cosas por más que duelan. Y no jugar con los sentimientos, ¿no? Y no jugar con los sentimientos de las otras personas. Estoy totalmente de acuerdo, familia, del dicho. Y es por eso que los invito a que no se pierdan este gran capítulo. Porque sin duda más de uno de ustedes se van a identificar con algún personaje. Van a aprender muchísimas cosas. Y mi queridísimo Pedro, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti. Te deseamos el mejor de los éxitos porque viene familia desde Córdoba, Argentina, Chihuahua. Desde Córdoba, así es. Hermanito, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes, familia del dicho, por estar con nosotros aquí en el café más famoso de México. Aquí nos vemos.